Un intercambio de palabras entre dos conocidos terminó con un joven de 17 años fallecido tras ser atacado con un arma blanca en su zona toráxica en la calle Río Los Palos de la ciudad de Puerto Aysén. El victimario, otro joven de nacionalidad colombiana de 18 años, que tras ser formalizado por el delito de homicidio, quedó con la medida cautelar de prisión preventiva. El ataque ocurrió a la madrugada del sábado 23 de marzo y la víctima fue identificada con las iniciales IMOC. Quien pese a recibir asistencia médica en el hospital de Puerto Aysén, falleció producto de una herida cortopunzante a la altura de su corazón. El día 23 de marzo del año 2024, alrededor de las 0.30 horas, en el sector de las calles Río Los Palos con Río Condor de Puerto Aysén, el imputado agredió con un arma cortopunzante, cuchillo, a la víctima en el sector del tórax con la finalidad de causarle la muerte, resultando, a consecuencia, con una herida cortopunzante penetrante cardíaca, tabonamiento cardíaco, que en definitiva le produjo la muerte. Tal hecho configura en el juicio de la Fiscalía el delito de homicidio simple, previsto y sancionado en el artículo 391, número 2 del Código Penal, cometido en grado de consumado en calidad de autor-ejecutor. Una mirada distinta planteó el abogado defensor del joven colombiano, quien señaló que la dinámica de los fatales hechos dan cuenta de que el detenido únicamente se defendió, ya que estaba solo enfrentándose contra tres personas. Es que se observa en el video la interpretación que le da la Fiscalía es distinta a la que le da la defensa. Mi representado va retrocediendo porque tiene a tres personas frente a él que lo vienen atacando. Hay uno que queda al lado del vehículo, quien está con el cuchillo frente a él, y detrás de él viene la víctima de la causa, quien también participó de la pelea anterior. Esta pelea no se inició en ese momento, se inició en un lugar distinto, más arriba, donde no se logra apreciar, que es donde estas tres personas habrían, de alguna manera, provocado la pelea y habrían esperado para atacar a un representado. La situación, su señoría, desde que la víctima de la causa recibió los dos cortes en el pecho, son motivos de una tercera circunstancia poco afortunada, que la víctima de la causa haya chocado con un vehículo que estaba atrás de él. Mi representado en ningún momento tiene la intención de matar a la persona, simplemente está lanzando cortes al aire para tratar de que se alejen de él. La Fiscalía y la Defensa del Imputado expusieron sus argumentos ante el juez de Garantía, quien debido a la tipificación del delito, la pena asignada y los antecedentes hasta ahora conocidos, estimó que su libertad era un peligro para la seguridad de la sociedad, determinando que quede en prisión preventiva. Con todos estos elementos que han acreditado ambas letras, ahí ve el artículo 140 del Código Profesional Penal, en especial la declaración también que prestó el imputado a pocas horas o minutos de ocurrido el lamentable deceso de la víctima. Por lo que considero que la prisión preventiva, pese a ser de última ratio, es la única cautelar idónea para garantizar la seguridad de la sociedad. Se accede entonces a la prisión preventiva solicitada, el plazo de investigación en atención a la cautelar solicitada y la declaración que prestó el imputado se establece en 60 días. Durante la misma audiencia, el magistrado Gress decretó un plazo de investigación de 60 días para esclarecer los hechos que terminaron con un joven de 17 años fallecido en la ciudad de Puerto Aysén.